¿Cuánto determinante fue el papel de Nemesia Chacoyo, la exministra, en la condena, en fin, en esta suerte de persecución judicial contra Marco Antonio Aramayo? ¿Cuánto determinante fue ese papel político? Ah, no, fue preponderante. A ver, hagamos una situación. Administrativamente, el Fondo Indígena fue dirigido por Marco Aramayo año y medio, más o menos, en realidad año y tres meses. Sin embargo, dentro del punto de vista del funcionamiento de Marco Aramayo dentro del Fondo Indígena, fue nueve meses de gestión administrativa real. Se logró hacer, de los 212 proyectos que tenía Marco Aramayo, 200 proyectos, 200 proyectos de los 212 que él se encargó, estaban en ejecución y han sido entregados y culminados en una intervención. Ahora, Nemesia Chacoyo ha sido presidenta del Fondo de Desarrollo Indígena durante cuatro años y medio. Y la justicia determinó que él ya era responsable en un caso, un caso, cuando él ya era la presidenta del Fondo Indígena, y Marco Aramayo era responsable de los casos que heredó incluso. O sea, Marco Aramayo era responsable de los casos cuando estaban otros directores ejecutivos, de los supuestos 12 casos, 10 casos, perdón, que Marco Aramayo estaba como director ejecutivo, que se encontraban en ejecución, además, dicho sea de paso cuando lo retiraron de sus funciones, y además era responsable de los casos que Larisa Fuentes, como interventora, no pudo realizar, o sea que Marco Aramayo fue el chivo expiatorio de un fraude tan grande y de un fraude perpetrado en contra de la población más pobre de nuestro país, vale decir, los indígenas. Pero sin saber. Imaginémonos, cuando él heredó los 893 procesos de las anteriores gestiones, él solicitó esa auditoría y dijo, ¿por qué la Contraloría nunca realiza una investigación? Ahí es donde se dice, bueno, perfecto, si creen que yo soy responsable, ¿dónde están los directores del Fondo Indígena? ¿Dónde están Demencia Chacoyo? Y habían todo, Juanita Ancieta, y habían otros nombres más que eran, pues, intocables, impronunciables en ese momento, porque la presión política para Marco Aramayo era absoluta. Sin embargo, él, sin miedo, presentó un memorial en el cual propuso 4.400 testigos. Uno dirá, ah, eso es una forma de manipular la justicia, pero no, porque él dijo, investiguese un solo caso, averíguese lo que pasó en el Fondo Indígena, y esos 4.400 testigos son todas las personas que han firmado esos convenios. Vale decir, el control social, vale decir, los de la directiva del Fondo Indígena, vale decir, todos esos elementos. Demencia Chacoyo era importantísima porque todos, absolutamente todos los proyectos, los de antes de Marco, los de Marco, y los de después de Marco, hasta antes de que se remueva del cargo a la señora Karinto Cable, eran bajo la firma de ella. Es más, nosotros hemos demostrado en la investigación, existían resoluciones dictadas por la presidencia del Fondo Indígena, en los cuales se establecía que se tenía que dar, incluso las camionetas nuevas que compró Marco Aramayo para hacer el seguimiento, a favor de los que pertenecían al pacto de unidad, vale decir, al CONAMAC, a, bueno, todas las instancias que estaban en la directiva del Fondo de Desarrollo Indígena. Sin embargo, ni siquiera estas pruebas han sido suficientes para que a la señora Nemesia Chacoyo se le haga una investigación concreta respecto a los elementos de incumplimiento de deberes, incluso uso indebido de influencias, y todos los elementos que daban y denotaban. Nosotros no hemos acusado a nadie específicamente porque evidentemente conocemos que las responsabilidades tienen que ser investigadas, sin embargo, sí hemos hecho las gestiones en su momento para que se averigüe. Sin embargo, hace unos meses hemos escuchado que salieron rechazos, sobreseguimientos, todo a favor de la señora Nemesia Chacoyo, que no estuvo presa ni un solo día. Marco Aramayo, siete años en detención preventiva. Nemesia Chacoyo iba y venía en avión para situaciones que se le pedía o requería las investigaciones. Marco Aramayo lo llevaban en manillado hasta Santa Cruz durante 17 horas en un carro que era una ambulancia y que fue modificado para poder ser utilizado como carro de transporte de reclusos. Imagínense esa incomodidad. En cambio, a Nemesia Chacoyo tenía una capacidad económica que obviamente Marco no se asanejaba ni por poco, que podía ir y venir en avión, sin escoltas y con una situación mucho más cómoda, cuando la responsabilidad tendría que emerger precisamente de la cabeza que dirigía el Fondo de Desarrollo Indígena. Doctor Castellón, el caso fue...